Siga echándole caldo porque los de Blanco siguen duras, compadre ¡Ale, eso es! Dame, regálame tu año nuevo y bésame con tu fuga para tener tu recuerdo Libre, con los mi corazón libre y seguiré siendo libre como la luna y el cielo ¿Acaso no me conoces como soy yo? Que soy dueño de mi vida y mi corazón El día que me enamoré lo entregaré Ahora me voy cantando, ya no me espere, no volví Dame, regálame tu año nuevo y bésame con tu fuga para tener tu recuerdo Libre, con los mi corazón libre y seguiré siendo libre como la luna y el cielo Para saber de la unidad hay que sufrir Yo me enamoré muy joven y la perdí, por falta de la experiencia me equivoqué Vivía con una venda pero mis ojos ya pueden ver Dame, regálame tu año nuevo y bésame con tu fuga para tener tu recuerdo Libre, yo nací para ser libre y seguiré siendo libre Como la luna y el cielo Mi pensamiento es la luz de mi esperanza Volar no puedo porque no tengo alas Tampoco quiero que duerman en mi cama Toda la noche porque llora mi alma Dame, regálame tu pañuelo y bésame con tu fuga para tener tu recuerdo Libre, yo nací para ser libre y seguiré siendo libre como la luna y el cielo Dame, regálame tu pañuelo y bésame con tu fuga para tener tu recuerdo Sub 스� divided by Sub Sub ... Sub ... Sub ... Sub ... Sub. Subir.